Las propuestas de reformas al Código Penal fueron presentadas en la Asamblea, en esta ocasión para regular el uso de Internet. Establecemos un enlace con el periodista Raúl Hernández porque se ha conocido que también se podría aprobar la Ley de Delitos Informáticos. Buenas tardes Raúl, te escuchamos. En efecto, buenas tardes. Informando desde la Asamblea Legislativa. Este día el partido FMLN presentó propuestas de reformas al Código Penal para sancionar a las personas que cometen delitos a través de Internet. Por ejemplo, clonando páginas web, además del robo de información a través de la web. Escuchemos en este momento de cuántos años de cárcel propone el FMLN para las personas que cometan estos delitos. Para aquellos actos que crean páginas web fantasmas o suplantan páginas web o de repente te dían notificaciones a tu correo de ofertas y todo ese tipo de cosas, que son actos que se hacen de manera informática y que no tienen ninguna tipificación legal, estamos planteando que ese sea visto como delito y que la persona que lo ejerza pueda ir a prisión hasta tres años. También estamos planteando a aquellos que acceden a computadoras, ya sea con autorización o sin autorización. Esta propuesta se hace en el contexto de que los diputados podrían aprobar durante la plenaria de esta semana la Ley de Delitos Informáticos, la misma que se le ha llamado Ley Mordaza a través de las redes sociales. Sin embargo, de momento no hay acuerdo si incluir o no el artículo 24, el cual de acuerdo a algunos partidos políticos podría ser violatorio de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Que no solamente son los ataques contra la intimidad de las personas, contra el honor de las personas, sino que los ataques contra los sistemas informáticos, la sustracción ilegal de información, la manipulación maliciosa de información, la alteración de información, la afectación de servicios informáticos. Falta que lo apliquen, porque muchas veces tenemos muchas leyes que no las aplican. Sí, espero que sea Ley Mordaza para los que ocupan mal las redes sociales y todo el ciberespacio para cometer delitos. Ahí espero que sea Ley Mordaza. Para la aprobación de esta ley se requieren 43 votos. Habrá que esperar que pase en el pleno durante esta semana. Esa es la información que les tenemos a esta hora de la tarde.